Dejarte 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 Mi corazón Dame Yo soy el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma Mi corazón Mi corazón Te juro Te juro que te vas a arrepentir ¿Quién ha...? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién era Laura? ¿Qué pasa? No, no, no Nada, nada ¿Cómo nada, nada? Ese nada te sacó los colores de la cara ¿Qué pasó? Nada, un estúpido haciendo una broma ¿Una broma qué? ¿Qué dijo? Laura, habla, por favor ¡No pasó nada! Por favor Diana ¿Qué te dijo? Nada, que si me iba a casar con Agustín me iba a arrepentir Me estás jodiendo Bueno, siempre hay algún estúpido que hace ese tipo de bromas pero no hay que prestarles atención Sí, sí, tenés razón Tenés razón Nada va a malograr el mejor momento de mi vida Muy bien Esa es mi jefa Sí, lo mejor es que te olvides de todo Es lo mejor Bueno, yo me voy y te deseo que te salga todo bien Gracias ¿Qué? Decirnos de decirnos todo Gracias 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 Quiero mucho Yo también No hay que ocultar Acusar yo Preferiría conversarlo personalmente Es un tema delicado ¿Pero qué pasa, doctor? ¿Algo salió mal? Tranquilícese, señorita Marvin Tranquilícese Para darle un diagnóstico preciso necesitaríamos hacer nuevos estudios Entonces algo no anda bien Dígame la verdad, por favor Yo no soy una persona que tenga mucha paciencia para esperar Pero la paciencia es la única alternativa, señorita Marvin Dígame ¿En su familia hay antecedentes de enfermedades linfáticas o de la sangre? ¿Sería bueno tener ese dato para direccionar los nuevos análisis que le voy a pedir? No, es que no lo sé tendría que hacer una lista de los muertos que tengo en la familia y las causas y la verdad es que no me parece nada grato eso y mucho menos para charlarlo por teléfono así que en cuanto tenga un minuto lo voy a ver ahí a su despacho Hasta luego Nuestro querido y sabio doctor Pollack ¿Te acordás que hace un rato cuando llegaste te dije que estabas interrumpiendo algo muy importante estábamos en pleno homenaje a nuestro querido doctor Pollack Pollack murió entregó su vida por la causa ¿Qué? Que no tenés como demostrar que sos inocente que lamentablemente que lamentablemente todo este hecho hace que te lavaste las manos Gabriela fue trasladada de tu clínica a la de Pollack porque tenías algo que ocultar seguramente no entiendo no entendés bueno tenés todo el tiempo del mundo para tratar de entenderlo estás como metido en una gran telaraña otra gran perfección de la naturaleza una telaraña que parece que te absorbe ¿Qué decís? esto es un absurdo total pero vos no sabés que hay policía no sabés que hay justicia puedo recurrir a la justicia parecería maravilloso estás en todo tu derecho pero ojo con el costo que tenés que pagar como primera medida a ver ¿Qué puede pasar? vas a perder la clínica ese no sería un grave problema porque bueno para algo somos socios yo me voy a encargar de que no pase absolutamente nada vas a perder a tu hijo adoptivo vas a ir preso por su extracción de menor hasta quizás tengas algo que ver con la muerte de Pollack y lo más importante vas a perder a tu mujer ¿Vos crees que va a poder resistir otra pérdida a más, Julio? Mucho costo para pagar ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Vos qué crees? Yo no creo nada yo trabajo y sirvo nada más Yo no creo nada un poco de iniciativa ¿no? Bueno, sí creo algo ¿Sabés qué creo? Creo que no se puede utilizar la droga por fuera del plan que por lo menos deberías pedir autorización antes Vamos, vamos tampoco hay que ponerse tan papista un poco de diversión no le viene mal a nadie ¿no? ¿Por qué no me puedo divertir yo ahora? Convengamos que vos no sos un tipo de planear cuestiones inocentes y por pura diversión ¿no? ¿Vos te olvidás de algo, Lucio? Nosotros inventamos esto y esto es magia magia pura hasta logramos que un tipo quisiera parar un tren no te olvidás de eso ¿Y qué vas a hacer ahora con nuestro invento? La misión más simple de todas cambiar un sí por un no ¿te imaginás ese efecto en el supremo momento de una ceremonia de casamiento? Por favor no me digas que no es divertido Necesito permiso para salir es una cuestión personal ¿me autorizás? Yo adopté a mi hijo legalmente por derecha a través de un juez el juez Rossi sin mal no recuerdo otro gran amigo de la casa bueno en realidad lo presentó el juez Garmendia que por cierto ahora que lo pienso realmente está muy mal con la muerte de su amigo Pollack a punto tal de que ni siquiera vino a la ceremonia a brindar por su memoria Ustedes están todos enfermos esto es demencial no es tan terrible marcos no dramatices ningún designio es fortuito de todas maneras no estás preparado todavía para conocer toda la verdad toda la verdad hay más todavía la verdad es infinita inconmensurable pero ya llegará el momento la luz va a iluminar tu entender quédate tranquilo de todas maneras te vamos a permitir seguir durmiendo con Julia acunando a Gonzalito y al frente de la prestigiosa clínica Soler o mejor dicho al frente del 50% de nuestra prestigiosa clínica no tenés ganas de quedarte la ceremonia la ceremonia mirá que es muy interesante después de todo Pola que era colega tuyo prestigioso colega por cierto no, 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 no no hay nada no falta nada no, no, no no sé dónde estás dónde estás Marcos dónde estás ¿dónde estás? Marcos, 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 ¿seguro? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? No, no, lo que pasa es que estaba ocupado haciendo cosas y no me di cuenta que iba a tardar un par de horas. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa, mi amor? ¿Por qué? ¿Qué no me dijiste? Calmate, calmate, acabamos de sellar el acuerdo de sociedad con Víctor Moussard. No, 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 por eso. Por favor. Fui en muchos trámites que hacer, en muchos papeles, no me di cuenta del tiempo. Perdóneme, la verdad, perdón. Además, no era para hacerse un punto de movimiento. ¿Cómo que no se me llamaste? Me pediste ayuda, mi amor, por eso, ¿no? ¿Está todo bien, Marcos? Está bien, te agradezco, estoy en serio, está bien. No te preocupes de mí, tenés que por parte de tu matrimonio, vos tenés tanto trabajo para hacer. Gracias, Lore, gracias. ¿Nada que declarar, entonces? Nada que declarar, no. Si me permiten, no quiero estar con Julio. ¿Estás bien, seguro, mi amor? Seguro que pasó. Tranquilizar, ¿no? Seguro que pasó. Mucho ruido, más, en todo esto. Mucho. ¿Me llevas? No. Me encanta, Laurita, me encanta cómo te quedas vestido, te juro. La verdad, no te tenía fe. Pero te quedas muy bien. Porque vos no te gusta como yo me viste, lo que pasa es que no me lo confesás, ese problema. No, no es así, no es que no me gusta como te vestís. Lo que me parece es que a veces es típico de abogada. Sí. Un poquito seria, como que te avejenta. Eso me parece. ¿Qué cosa? Eso. A ver, dime, avejenta. Porque vos tenés más años que yo, ahí consta en la libreta. Como veinte. ¿Me vas a acompañar a elegir la torta o no? Ay, no, Laurita, no hay más. Ah, bueno, me voy yo sola. No hay problema. Voy a ir a acompañarte. Porque sos capaz de elegir esos macaquitos que van arriba, la nenita y el varoncito que son una desgracadita chiquita de plásticos del enviante. Vale, te espero. ¿Le tenés miedo? ¿No vas a atender más el teléfono? No, 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 le tengo miedo, pero contesta vos, por si acaso, digo. Dale. Estudio, eh, residencia Casenave, muy felices tardes. Sí. A ver, un segundito, por favor. Es para Arminia. ¿Arminia? ¿Qué te pasa? No sé, como que le escucho voz conocida. Debe ser idea mía, ¿no? Sí, me imagino, qué sé yo. ¿Me llamó señora? Sí, sí, tenés su teléfono. ¿Para mí? Sí. ¿Quién? Dice ser tu hija. ¿Hola? ¡Diana! ¿Qué haces? Sí, que nos llegamos con el bizcocholo, dale. Dale, dale, dale. Vamos, cuidado. Hola. Hola. ¿Podemos hablar? Pero qué raro, ¿viste que Arminia tiene una hija? No lo puedo creer. Mujer extraña. Nunca terminás de conocer a la gente. Sí, eso es cierto. ¿Qué es el día? ¿Viste el dique y el del chat? Ese que conocí chateando, divino, un amoroso divino. Bueno, divino, divina la mujer, los cuatro hijos que tenía y yo no sabía nada. ¿Vos no me contás todo eso? Fue la semana pasada, vos estabas... ¿Soy? ¿Me llamaste? Si no fuera urgente, no te llamaría. ¿Qué pasa? Tengo que hablar con vos. Te espero en el bar que está en la esquina de la casa. ¿Qué pasa? ¿Te vas de paseo? No, no me voy de paseo. Pero tengo que salir un minuto. Así que aire. Es una broma de muy mal gusto, Lau. Tranquila, tranquila, Lau. Laura. ¡Sacá esto! ¡Lala, sacá esto! Herminia, por favor, avísale a Pablo que sale urgente que venga para acá. Sí, urgente. ¡Me podés arribar! ¡No, que no llego yo ahí, Laura! ¿Qué querés? ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Cálmate, cálmate un minuto! ¡Pará! ¡Sacá esto, por favor! ¡Cálmate, cálmate un minuto! Tranquila, Lau. Tranquila, Lau. Ponéme sin tu don. ¿Cuáles son tus miedos? Por cual querés que empiece. Gracias. Por lo que tengas a mano. Por ejemplo... Tengo mucho miedo imaginarme... con Candelaria sola. Lejos de acá. Tengo miedo a transmitir la angustia cuando estemos allá lejos. Y que eso la va a sentir mal. ¿Un poquito de culpa tenés? Culpa. Todo el tiempo tengo culpa. Me da culpa pensar que... a lo mejor yo soy responsable de lo que le pasa porque no la cuidé. Y que eso... la haga hacer estar así como está, ¿no? No. No es así. No es así. Ella es muy fuerte, los exámenes prequirúrgicos dieron... bastante bien. Y todo va a salir bien. ¿Vas pensás que va a aguantar... tu operación? Va a aguantar. Va a aguantar. Y vos sos muy fuerte, Jimena. Además, no estás sola. Podés llamar cuando quieras. Acá estamos. Vamos a estar rezando por ustedes. Bueno. Gracias. ¿El padre llamó? ¿Se comunicó? El padre mandó la autorización para sacarla del país por correo. No apareció. Se hace tanto cargo de la nena el padre. Realmente no entiendo qué tiene en la cabeza ese hombre. ¿Te vas a conseguir a alguien que te pueda acompañar en todo esto? ¿Vos crees que sí? Sí. Me gustas. Cuando hablas así, me gustas. Más me gusta que... Me gusta que me digan lo que me decís porque... Porque me hace bien. Bueno, entonces les recomiendo el restaurante del primer piso por la escalera a la derecha. ¿Qué van a cortar? Venían un parquete también de una torre. Sí. ¿Quién lo busca? Laura Castaneda. Decirle que bajé conmigo. Muy bien. Doscientos tres. En realidad no sos la única persona a la que le tengo que agradecer. Hay mucha gente que me está ayudando con esto. Sí. Laura. Claro. Un montón. No sabes cuánto. Lo sé. Sí. Lo sé. Así que bueno, y además te felicito, ¿no? Porque me enteré que te casás. Ah. Sí. Y bueno, ella se merece un hombre como vos al lado. Bueno. Gracias. Este, igual me enteré de algo que me... La verdad que me preocupa un poco. ¿Qué cosa? ¿De qué? Estaba ahí con Laura yo en la casa hoy y la llamaron por teléfono. Y le dijeron que si se casaba con vos, se iba a arrepentir. Yo te quiero pedir, por favor, Agustín. Cuídate mucho. Por favor. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué necesitas? ¿No tenés miedo a que Laura se entere? ¿Y cómo se va a enterar? ¿Vos se lo vas a contar a Herminia? Entonces no se va a enterar. A mí ni se me ocurre decir que sos mi madre. Mucho menos que trabajas en la casa de los que hacen ave. Imagino. Me sirve que estés ahí. Hay secretos que solo las mocamas conocen. ¿Qué necesitas, hija? ¿Qué enfermedades hubo en la familia? ¿Qué quieres saber? No sé. Lo que te estoy preguntando, Herminia. No hablemos de papá. Las dos sabemos cómo él murió. Tus hermanos. Mis abuelos. Contame. Vos a tu abuelo no lo conociste porque él se murió muy joven. De una enfermedad en la sangre. La misma que mató a mi hermano, pobrecito. Que Dios lo tenga la gloria. ¿Qué enfermedad era? No sé. ¿Cómo no sabés, Herminia? Bueno, eran otros tiempos. Aparte, mi hermano era mucho mayor que yo. No me acuerdo de la cara casi. Yo era una nena. Lo que se comentaba es que murió de la misma enfermedad que mató a papá. O sea, una cosa rara en la sangre. Enfermedad rara, ¿no? Nunca se terminó de saber qué fue. Y los demás murieron de vejito nomás. Era eso lo que quería saber. Mamina, decime. ¿Vos estás bien, amor? ¿Estás enferma de algo? No me digas, mamina. No soporto. ¿Vas a venir mañana al casamiento de Laura? Probablemente. ¿Cómo se te ocurra dirigirme a la palabra? ¿Qué más pudo haber hecho una cosa así? No te confundas, Laura. Yo no estoy en Buenos Aires para andar mandando indirectas de mal gusto, sino para saber la verdad. Y me menospreciás si pensás que soy capaz de escribir un cartel como ese. ¿Por qué haces una cosa así, por favor? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Yo no tengo nada que ver con la muerte de Fernando Agustín tampoco. Lo único que falta es que digas que Fernando murió de muerte natural. Yo también quiero saber qué pasó con él. No me sometí a una sesión de hipnosis delante tuyo. ¿Qué más querés que haga? Que respetes la memoria de mi hermano, Laura. Eso quiero. Te casás mañana como si nada hubiera pasado. ¿Quién te dijo que no pasó nada? Me enamoré. Y así, Fernando, estuviera vivo, te diría exactamente lo mismo. Me enamoré. Vámonos, venga. Laura, mañana voy a estar en tu casamiento. Quiero ver con mis propios ojos hasta dónde sos capaz de llegar. ¿Me vas a contar? ¿Qué? Lo que te pasa, lo que sentís. Es por Mozart, ¿no? ¿Qué es lo que no sé? ¿Vos sabés lo que me pasa a mí con la clínica? Esto de... de compartirla con otro... me da la sensación de que todo nuestro trabajo no valió de nada. Es... es eso. Pero sabés que los tiempos cambian, ¿no? Y hay que adaptarse a eso. Que ya casi no quedan empresas unipersonales. Que vendiendo el 50% de la clínica te deshacés del... 50% de los problemas. del 50% de las responsabilidades. Del 50% de las noches de insomnio. ¿Sabés eso? ¿Lo sabés, mi amor? Bueno... Voy a dejar a Gonzalo acá, ¿no? A ver si Gonzalo le levanta el ánimo a papá. ¿Puede ser? Vas a una mamadera. Ya. Te quiero, mi amor. Te quiero. Esto no puede ser, ¿verdad? Qué placer va a ser sentir que esa droga vuelve a entrar a la sangre de Laura. Ese es un fin demasiado personal, Román. Vamos a tener problemas. ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo? Vos no vas a abrir la boca como usás, ¿no? ¿Cómo se te ocurre preguntarme una cosa así? ¿Sabés que yo soy incondicional? ¿O no? Machado. Te propongo una tregua. ¿Tregua? ¿Me podés abrazar, por favor? ¿Herminia? ¡Leticia! ¿Qué hace el novio acá? No, si vos no dormís, yo no me caso con vos, ¿eh? ¿Por qué no me contaste? ¿De qué? Lo de la amenaza. Lo del pasacalle. ¿Por qué no me contaste? ¿Qué soy yo? No te lo conté porque no quería preocuparte. No me importa lo que haga un demente o lo que diga. No, no me interesa. ¿Uno solo? ¿Vos creés que es uno solo? No sé. No sé si es uno, si son dos, si son tres. No me importa. Me da lo mismo. Adrián. No, Adrián no fue. Ya hablé con él y él fue lo que no fue. No me importa, Agustín. Por favor, no nos podemos preocupar por eso ahora. Le vas a dar el gusto a estos tipos que quieren malograrnos el momento y yo no se lo voy a dar. ¿Está bien? No quiero que lo subestimes. No nos estoy subestimando. Me estoy concentrando en lo que realmente me importa, que es nuestra felicidad. Ya está. Si tanto les molesta, bueno, ya está. Se suspende. ¿Está bien? Se suspende el matrimonio y se acabó todo. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? No, dígame que todo esto es una broma. ¿Me entienden que yo quiero estrenar mi vestido? Además invité a todas mis amigas. No les puedo decir que no. Es un quema, es un papelado directamente. No, amiga, nada. Yo tengo que saber si el casamiento se hace. ¿Se hace o no? Agustín. Se hace, Soledad. ¿Se hace? ¿Se hace? Yo soy el imbécil. La culpa es mía. Porque no es que él nunca me dio bola. Yo lo tuve, Agustín. ¿Sabés cómo lo tuve? No te voy a contar porque no da. Yo lo tuve, ¿sabés? Él me dio bola a mí. Ya sé, ya sé. Pero claro, yo viste la macho, ¿viste? La mujer policía. Como no sé ser femenina, la a mí no me quiere. ¿Pero qué decís? Pero no te pongas mal si vos sos la mujer policía más femenina que yo vi en mi vida, te lo juro. Mentirosa. No miento yo. Yo no soy femenina. Laura es femenina. ¿Viste lo que es Laura? Sí. ¿Viste su pelo? No. Y la ropa femenina que usa. Sí. Y aparte es buena mina, Laura. Y es linda y es inteligente. Sí, eso está muy bien que vos lo reconozcas. Eso es... Grosso. Pero vos tendrías que estar muy contenta igual. Porque vos sos la mejor amiga de Agustín. Vos sabés lo que es eso. ¿Vos me estás jodiendo, Consuelo? ¿Qué me importa ser? ¿Qué me importa ser la mejor amiga de Agustín? ¿Qué me importa? ¿Vos te gustaría ser la mejor amiga de Teodoro? Por favor. ¿Te gustaría? No, por favor no me explíces a Teodoro. Estamos hablando de otra cosa. Como una prima me quiere Agustín. Como un primo. Que es peor, como un varón. Y yo me la banco a Laura. Vos sabés que yo la quiero a Laura. Me cae bien, Laura. Y bueno, eso habla bien de vos. Porque otra en tu lugar, qué sé yo. Si se cortaría la avena, es otra en mi lugar. Si me lo has corto. Pero por favor, querida. Pero no digas tonterías, ni las pienses. Por Dios. Yo tendría que estar casándome con Agustín, Consuelo. Si yo lo conozco de antes. Yo me tendría que estar probando un vestido de novia. Y vos ibas a ser mi madre. Seguramente sí. Bebé. Ay, se casó a Agustín. Bebé. Bebé, escúchame a mí. ¿Por qué no vas a dormir un poco, la mona? Mañana vas a estar fea. No pienso dormir. No pienso dormir porque yo sé lo que va a pasar. No voy a dormir. ¿Qué va a pasar? Se va a hacer mañana. Y mañana se casaron. No, no, no. No, no, no. Consuelo, no seas canuta. Dame vino. Vení, 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 vení. Vení acá un poco. Vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Pero con mucho alcohol. ¿De qué te reís? Nada, nada. Me imaginé la cara que debe haber puesto Laura cuando vio el pasacalles. ¿El pasacalles? El que le puso enfrente de su casa. Sí, le pusiste un pasacalles. ¿Qué por su casamiento? Felicitándola, ¿no? No, no, no. Todo lo contrario. ¿Sabés qué decía? Decime. Gracias por la traición. Firmado Fernando. Pobrecita, va a pensar que el marido está vivo todavía. ¿Qué pasa? No, no. ¿Te gusta el chiste que le dice a la Vita Casonave? Está bueno. Muy ingenioso. Ya lo creo. Bueno, discúlpenme, pero yo me tengo que ir. Seguramente van a encontrar algo para divertirse solos. Pero yo no te eché, ¿por qué no terminé de cenar? No, no, ya sé. Lo que pasa es que dejé un reactivo en el laboratorio y quiero ir a ver qué pasa. Bueno, te acompaño si compro más saque. Bueno, chao, Virginia. Nos vemos en el casamiento. Esperá, mi amor. Gracias. No te vayas, ¿eh? No. No hay que hacer las cosas sin permiso, Román. Mirá si se entera el jefe. Bueno, me voy. Sí. Por favor, por favor, te lo pido. Vivamos el momento, ¿sí? Sí. Con felicidad. ¿Qué momento? El momento. Mañana. Vos decís sí, yo digo sí, nos agarramos de la mano, sonreímos, somos felices para siempre. Es fácil, es fácil, va a salir todavía. ¿Está? Bueno. ¿Cómo hago, cómo hago, cómo hago, cómo hago para sacarte de la cabeza? Esta noche, porque falta una noche todavía. Sí, ya se va a hacer interminable. Sí. Pero no me tenés que sacar de la cabeza. Chao. Ni de tu casa, ni de tu cama, ni de tu cocina, ni de tu jardín. No te vayas a casa, no te vayas a casa. El jardín va a ser grande, va a tener perros, cerca, blanca, todo. Hijos, muchos. Chao, mamá. Chao. Confesión. A ver. A ver. Cuando te vi en el bar, la primera vez, yo supe que eras vos. ¿Qué es eso? Supe dentro mío que vos eras la persona que yo estaba esperando. ¿Sabes? Yo soñaba cuando era chiquita. Soñaba mucho. Y soñaba que me casaba. Y soñaba con esa persona que era para mí. Que me estaba esperando. Y cuando soñaba que me casaba, esa persona tenía tu cara. Ahora sé que tenía tu cara. Es muy lindo lo que me decís. Perdóname, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me olvidé de soñar? ¿Y por qué no te esperé? ¿Confesión? Ah, vos también. ¿Por qué? A ver. Bueno, yo le hice mucho canchero con vos. Mucho. Yo sé. ¿Sabés cuándo? A ver. A usted dije que sabía que era el amor. Te mentí. No te conocía a vos. Te mentí. Perdón. Perdón, yo también. Te amo. Yo creí que no existías. Te amo. Te amo. Yo más. Yo más, más, más. Chan, chan, chachan. Chan, chan. No, andate. Andate, por favor, que se volvió loca. Mirá, mirá qué lindo. Ay, no, yo es que te canto todo y ni me abrazan ni eso. Te quiero mucho. Ay, no, pásate la boca, por favor. Vení por acá. El largo está bien, pero yo la noto un poquito ancha. Póneme unos alfilercitos así. Agustín, no me mires, Agustín. No me mires, Agustín, por favor. ¿Qué pasa? No me mires, que da mala suerte. ¿Qué da mala suerte? Da mala suerte que me veas vestida la noche antes del casamiento. Eso es la novia, no la madre. Ah, entonces mirámos. Está muy lenta. No, además es la pollera, nada más. Falta todo lo demás. Estás muy lenta. Tenés comidita en el horno. ¿Eh? Comidita. No, no quiero comer. Hola, ¿cómo te va? Te acordás de María. Ah, María, ¿cómo estás? Bien. Tenés que comer hoy. No, no quiero comer. Mañana tenés que estar fuerte, hijo. Voy a estar fuerte. Bueno, está bien. Quiero descansar, un poquito tomar agua. Toma agua. Descansar te va a costar un poco, porque tenés una sorpresa en tu cuarto. Una sorpresa que se tomó, bueno, hasta el agua de los floreros y yo no pude impedirlo. Y acá también ponen, no quiero parecer movidita. Acá. Lori, ¿qué haces acá? Lorina, hey. No, quiero dormir. ¿Qué te pasa? Necesito dormir. ¿Pero estás bien? No. No. Te necesito. Y yo te odio. Y nunca te voy a perdonar lo que hiciste con mi hijo. No. No. A pesar de que la luna no brille mañana Para igual solo verte reír es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío Se clava en mi pecho, plaga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Porque te veo, niña, ya te echo de menos No imagino mis heridas si algún día te vas lejos Te voy a dar por esto Si preguntan por mí, no les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Ay, es que no llega Timbre ya ¿Vas vos o yo? Yo voy, yo voy Buenas Hola ¿Cómo va todo? Bien, pero estamos apuradas así que no podemos salir en el cafecito ahora No, no hay problema, si viene a ayudar Hola Bueno, hola ¿Qué te pusieron en la cabeza? No, no estoy hermosa ¿Qué tal, mamita? Está arriba Bueno, voy para allá ¿Llegó el cárter y llamaron que venían para acá? Ah, me dijeron lo mismo que me quedaron ¡Ay, no la puedo estar tomando! ¡Mami! Dios mío Buenas Ay, ¿qué tal? Adelante ¿Llegamos temprano? Ay, no, bueno, en realidad son casi los primeros en llegar Pero tome en asiento, ¿sí? ¿La señora? Se está preparando arriba Yo me tengo que ir porque todavía falta mucho para hacer Permiso Gracias Tome en asiento Hola ¿Víctor? Virginia, ¿cómo te va? ¿Qué pasa con esa vocecita tan rara? Sí, no es para menos Tengo que informarle de algo que no creo que le guste ¿Qué pasa? Román está por utilizar la droga De manera peligrosa y sin autorización ¿Qué me decís? Que Román piensa usarla hoy mismo Con Laura Casenave Hoy es un día especial Laura se casa con Agustín Rivero, ¿lo sabía? ¿No le parece demasiado peligroso? Hiciste muy bien en avisarme Le agradezco mucho Después hablamos Bésil ¡Gracias! ¡Gracias! Ayúdeme, por favor Por favor, se lo pido, no se da cuenta como esto es Tenga piedad de mí, denme un vaso de agua, algo No doy más Por favor Upa, qué linda que está Sos el novio más lindo que vi en mi vida Bueno, muchas gracias Buen día Buen día ¿Cuántas? Buen día, ¿eh? ¿A qué me despertaste? Quiero que te bañes, que te me pongas linda porque quiero que estés ahí No me hagas un pan triste que ya no me vas a engañar con algún policía O con otro delincuente porque te gustan esas cosas, vos me dirás Andá, andá, andá a cambiarte que no vas a llegar Se casa, se casa Andá, que no vas a llegar, andá, andá Estás fuerte igual, andá Tomate un cóctel de aspirinas, andá Es que te espero, andá ¿Se oye una cosa? Si no existirá Laura Sí Me caso con vos No puedo ver Vení, monto para algo fuerte Sí Hola Ay, amiga, qué bueno que viniste Laurita Necesito una ayuda, necesito una ayuda Escúchame, escúchame Cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto ¿Cuál de los dos? Abierto Está muy atrasada, no está maquillada Tengo dos abiertos, ¿cuál de los dos? Ay, Laura ¿Qué? La de la tirita finita me gustó más Laurita, te traje maquillajes ¿Para qué maquillaje? Voy a ir así, así está bien Laurita, un poquito de rosadilla A mí no me gusta esta maquillada, no, yo quiero ser natural Te vas a casar Ay, estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa Linda, escúchame Escúchame, ¿vino mucha gente? Sí, más o menos, ¿sabés qué? Te voy a buscar una buclera Que creo que Herminia tiene una buclera Un poquito de vida en ese pelito, laurita Bueno, 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 está bien Pero apurate Vos apurate No, 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 apurate vos Y no me vas a disfrazar Escúchame, escúchame Estoy muy sencillita, ¿sí? Sí, soy el arrojo Más, ¿no? Sí Ok Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué linda estás Qué linda, el look es tan sierro, me encanta Gracias, los dos pañuelitos Qué lindo pañuelos Qué lindo ¿La novia? Está ahí Ah, claro Atrasada Ah Quería ver si podía pasar a saludarla No, no, Román, no Porque está en bata Y está en veremos todavía Así que no ¿Sabés qué pasa? Que hay cosas que quería decirle Que después con la gente Como yo soy tímido Vos pensás que no hay manera Es una cosita, dos cositas Pasa Golpea antes de pasar Gracias Bueno, y nos vemos abajo Sí, sí, claro Bueno ¿Te vas? Sí Hola Ya sé muy bien lo que estás a punto de hacer Y se te ocurra hacerlo ¿Me escuchaste, Román? Me falta poner esto No, no Y no lo ponga Pero no Porque tenemos que Bueno Buenas Buenas Supongo que soy bien recibido En casa de mi hermano Supongamos Buenas Buenas ¿Qué pasó acá? Virginia Virginia, despertate Virginia Ayúdenme, por favor Necesito ayuda, por favor Necesito leer al doctor Soler Ay, señora Ay, por Dios Llamen a los comisiones, urgente Hola Laura, Laura, ¿dónde estás? Quiero que vengas a casa, por favor Es urgente, tiene que ver con el laboratorio Con la muerte de tu viejo menor No te puedo decir más Laura, Laura Laura, Laura Laura, vení Vení cuando escuches este mensaje Estoy esperando Laura Laura Laura, ¿verdad? No te puedo decir más 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 ¡Suscríbete!